Ahorita los trámites nos está... son trámites internos que está llevando la empresa y que, bueno, nosotros ya somos muy respetuosos en el tiempo y en los plazos que la empresa quiera empezar con este proyecto tan importante que deseamos que sea lo más antes posible. Pero el permiso que le competí al municipio de Guadalupe ya fue entregado este viernes a la empresa. ¿Es el último permiso que le necesitaba? A través del municipio sí, fue el último permiso. ¿Ya no le necesitaba otro? ¿Vamos, ayer le pueden arrancar cuando... Creo que tienen otros trámites en otras instancias, entonces deberán la empresa determinar cuándo comienzan a poder llevar a cabo esta construcción. Lo que sí les puedo asegurar es que con el gobierno municipal ya no tienen ningún trámite que tengan que llevar a cabo. Después ya continuarán otros proyectos como es el Gran Parque, otro que va de la mano con el inicio de la construcción del estadio. Sin embargo, ahorita con el municipio era el último de los trámites que tenía que realizarse.